¿Otro artefacto? No. Mejor quédate ahí. He visto suficiente para una vida. ¿Desmond? ¿Se dirige a mí? Ya había oído antes tu nombre, Desmond. Hace mucho tiempo. Y ahora persiste en mi mente, como la imagen de un viejo sueño. Ignoro dónde te encuentras o de qué medios te vales para oírme. Pero sé que me escuchas. He llevado la mejor vida que me ha sido posible, sin saber su fin. Pero atraído como una polilla a una luna lejana. Y aquí, al fin, descubro una extraña verdad. Que soy un mero conducto para un mensaje que escapa a mi entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quién ha hecho que compartamos así nuestras historias? Hablar a través de los siglos. Quizá tú llegues a responder todas las preguntas que he formulado. Quizá seas tú quien haga que todo este sufrimiento merezca al fin la pena. Ahora, escucha. Para que te lleven la exploración, ¡ miracle! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Yo, las cosas las veo muy mal De que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo o de la enfermedad De que vive el psicólogo, de lo nacional o lo irracional Que es la luz sin la oscuridad Que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua, sino que es el agua sin ningún mar Imperios persas con más de cien mil mercenarios griegos El rayo llega antes que el trueno El tiempo son instantes que no comprende El amor es algo que siempre está, pase lo que pase La ignorancia es tan ignorante que no sabe que existe el saber La sabiduría es tan ciega que cree ver dónde hay que comprender Tu de estar encubierta sería porque aún no hubo tormenta Porque a ti no hay que echarte Te vas con los problemas y estos siempre llegan Navegando desiertos y andando mares Los ríos en las montañas nacen Y todo tiene un ciclo, unas fases Nos sobran las flechas aunque traigan elefantes Imperios persas con más de cien mil mercenarios griegos El rayo llega antes que el trueno El tiempo son instantes que no comprende El amor es algo que siempre está, pase lo que pase Menuda subida Esto es precioso ¿Aquí es donde empezó tu orden? Empezó hace miles de años Pero aquí fue donde renació ¿Con el tipo que dijiste? ¿Altair? Altair Ibn Laaja Nos fortaleció y luego nos liberó Vio la locura de mantener un castillo así Era un símbolo de arrogancia Que llamaba la atención de nuestros enemigos ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? Antes mencionaste un credo ¿Cuál es? Nada es verdad Todo está permitido Eso es bastante cínico Lo sería si fuera una doctrina Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad Decir que nada es verdad Supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles Y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización Decir que todo está permitido Es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos El lobo aúlla a la luna La pantera reina en la noche oscura La pantera babulla a la bruna La boca de los depredadores es púa Estoy buscándome ciego y no le puedo sacar rédito Estoy mirando a tu fotonista como la de Jesucristo Un perigo Estoy pensando tanto en ti que he perdido cada día para discernir Si estoy soñando contigo Estoy feliz Estoy feliz Yo siempre estaré aquí Yo siempre estaré para ti Yo nunca voy a huir Yo nunca dudaré sin morir por ti Mi amor es tuyo Mi ser eres tú Porque sin ti mi ser no tiene luz Porque si no estás tú Yo estoy en un ataúd Porque si no me amas el cielo es gris No azul Que tú existas da tanto color a la acción de vivir Que pienses en mí da tanto sentido al hecho de existir Que tú me mires da tanto color a la palabra vida Que tú me mimes es mi único camino, es mi única salida Estoy buscándome ciego y no le puedo sacar rédito Estoy mirando a tu fotonista como la de Jesucristo un clérigo Estoy pensando tanto en ti que he perdido cada día para discernir Si estoy soñando contigo Estoy feliz Taminos estelares en el subespacio Galaxias que giran en torno a un punto imaginario Mendigos con más pasta en el banco El dueño del banco y sus bonitos zapatos Hijas modélicas y preciosas pero con maldad Huérfanos con un gran corazón abocados a lo criminal Poetas en el paro, dioses que germinarán Artistas sin descanso del ocaso emigrarán Y que debemos vivir con las consecuencias Ya sean gloriosas o trágicas ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión Esta vida me eligió a mí Durante tres décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos Y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia No lamento esos años Pero ha llegado el momento de vivir por mí Y dejarlos de lado El final del camino ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? Sobre todo conocimiento Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría Vio muchas cosas en su vida Descubrió muchos secretos Tanto inquietantes como extraños Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura ¿Eso no te preocupa? Sofía Ya deberías saberlo No soy un mero mortal Edzio Más te vale volver de allí con vida Eso pretendo Y ese Y ese No 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 Ni libros, ni sabiduría. Ni libros, ni sabiduría. El credo de la hermandad de los asesinos nos enseña que no hay nada prohibido. Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos, para seguir nuestros ideales a toda costa. Ahora lo entiendo. No sirve para dar permiso. El credo es una advertencia. Los ideales dan fácilmente paso a dogmas. Dogmas que se convierten en fanatismo. Ningún poder supremo puede juzgarnos. Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados. Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones. Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro. Nos creemos salvadores, vengadores o redentores. Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos nos la devuelven. Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo. Incluso dando nuestras vidas en conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia. Lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos. Yo soy esclavo de escribir que necesito escribir lo que siempre estuvo escrito aquí. El problema no se ha resuelto si surgieron otros mil. Puedo escribir, te amo, pero en ningún idioma lo podría describir. He pasado mucho tiempo en la habitación, pero he escrito desde la nación de la tasación. He descrito la acción, no las acciones. He visto el patrón, no las direcciones. Su corazón es fantástico. El mío está errático. Su corazón nació mágico. El mío es trágico. Vértices infinitos. Royal, Mileship. Dos, tres, cinco. Mar sin fin. Mar delfín. Lido entre tiburón y delfín. Reina y alfil. Hierro y marfil. Dios y Caín. No me quería morir, pero tampoco quería sufrir. Necesitaba escribir si no me quería autodestruir. Podía huir, pero no sabía dónde ir. Tenía un lugar donde dormir. No donde soñar que cuidaba un jardín. Su corazón es fantástico. El mío está errático. Su corazón nació mágico. El mío es trágico. Su corazón es fantástico. El mío está errático. Su corazón nació mágico. El mío es trágico. Salud, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo. Para darle las gracias. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merda. Antes fui Merda y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tyria. ¿Sois... dioses? No, dioses no. No, dioses no. Gracias. 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 Necesito saber por qué. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos odias? ¿Por qué nos odias? ¿Por qué nos odias? Odias, 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 odias. Y me dejo de entre mejores amigos, el mejor. Pero tengo recuerdos, consejos que me dios, risas que me dejó. Se fue, no se fue, brisa, se fue el or. En el mismo tiempo que al mundo lo creo Dios. ¿Ves como la vida se les va escapando? ¿Sientes como ellos ya lo han aceptado? Es duro ver esa vida, ese aliento en un ser que ama sin por qué. Y tenerle que meter en una bolsa de basura para incinerarle dos semanas después Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro debidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro debidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Una vez como la vida se les va escapando Sientes como ellos ya lo han aceptado Es duro ver esa vida saliendo de un ser que ama sin por qué Y tenerle que meter en una bolsa de basura para incinerar de dos semanas después Que la tierra te sale ve, recuérdanos allí donde estés Dale a recuerdos a Nour, diga que la quiera aunque ella lo sabe No pude darle el luto que se merecía Y casi ningún ser humano me veía como ella me veía Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De Dios tengo un amor que ni todo el oro demidas Ni un laberinto, lo que importa son las esquinas, no las salidas Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De Dios tengo un amor que ni todo el oro demidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas De Dios tengo un amor que ni todo el oro demidas Os dimos esta emoción. Os dimos todas las emociones que no esperábamos de vuestra evolución. Os cuidamos. Os dimos el fuego. Construimos vuestras estructuras. Os dimos el Edén. Nos adorasteis como a dioses y nosotros elogiábamos nuestra creación desde las alturas. Y os dimos una y otra vez mataros los unos a los otros, comenzar regras. Regresamos y salvamos vuestras almas, pero os dejamos para que creárais vuestro propio destino. Pero los de tu especie son bárbaros y violentos. Intentamos una vez más salvaros. Tomamos a un niño de una de vuestras madres y lo llevamos de regreso al paraíso. Y lo educamos. Le enseñamos el significado de la vida y la creación. Lo devolvimos al Edén para educar a los de vuestra especie. Pero los de vuestras peces decidieron castigarlo. Los dimos los suitos y la vida. Y vosotros los lo pagáis de jaunos pudrísse. Me hablas de audio. ¡Prepáralos para ello! ¡Prepáralos para ello! ¡Prepáralos para ello! Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas. Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor. Es poco todo porque todo siempre fue nada. La negligencia no es menos compleja que un motor. Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas. Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor. Estamos sobrevolando como un F-22 raptor. Es mentira que el diablo hace pactos. No es verdad que Dios nos esté cuidando. Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro. Es poco todo porque todo siempre fue nada. La negligencia no es menos compleja que un motor. Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas. Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor. Estamos sobrevolando como un F-22 raptor. Es mentira que el diablo hace pactos. No es verdad que Dios nos esté cuidando. Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro. Es poco todo porque todo siempre fue nada. La negligencia no es menos compleja que un motor. Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas. Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor. Es poco todo porque todo siempre fue nada. La negligencia no es menos compleja que un motor. Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas. Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor. Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas. ¿Valter? Al llegar allá, ¿me ayudas a levantar mi cabaña? La cabaña en el lago. David. Que no te espanten más los monstruos Yo cuidaré a los niños La mente cuestiona su única labor Cómo guiar es la del pastor Como para Jesucristo fue el dolor Como para el pintor fue el color Como para el escritor el terror Y para el peregrino el horror No de imaginar caminos vacíos Si no que no hubiera flores que sellaran esos pasadizos Porque si no hay quien anda no hay camino Porque no hace falta agricultor para que salga ninguna flor Porque se hace falta corazón para que haya amor Amar es un camino lo sé como sé que también lo es el olvido El humano se puede olvidar de sí mismo Pero la naturaleza es un mecanismo vivo Uno u otro parece ser que será el destino Y no estadounidenses contra chinos La mente cuestiona su única labor Cómo guiar es la del pastor Cómo para Jesucristo fue el dolor Cómo para el pintor fue el color Yo te jugueteo lo que quieres que sea Tu alma, las estrellas o si quieres la marea Tú alguien entre tantos cualquiera El fuego que vira tal metal pero extingue la madera El hielo que congela al mamut entre heras El hielo que consuela cuando de bucalor nadie se entera Tú eres un buque de guerra, eres tú una facera Tú eres una quimera para este poeta concedera Eres lo que el soldado piensa cuando está en la guerra Eres con lo que soña cuando se ve libre entre praderas Tú eres una montañera, eres tú unos pedaños de cualquier escalera Por ti reman mil hombres en galeras La mente cuestiona su única labor Cómo guiar es la del pastor Cómo para Jesucristo fue el dolor Cómo para el pintor fue el color Código de seguridad David 73694-B Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Un poco de música, madre ¿Selección? Richard Wagner Das Reinhold Segundo acto La entrada de los dioses Al-Bahara Sí, David Lo que desees Quinta Amén. 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 которое, Argonne gas forces. Whoa, now that's weather! Just like home. Take us around. We're gonna use that as our point of entry. This goes through that gateway. There. Right there. God is not building straight lines. This valley, captain, do you think he can put us down there? Engage landing sequence. And switch the manual. Commencement. Yeah, baby, yeah. We're bringing it down in five. Preparing to fire RCS 2 This does it Maybe this has landed Sumarios que criminalizan con datos Aparatos montados para destruir el alegato Nunca comprueba si pensaba que eso en la edad media ya lo habíamos dejado La humanidad parece que al ser humano lo ha abandonado La poesía es la cordura del loco Es el orden del caos donde morimos poco a poco Vengo del lodo donde la nada nos enseña un modo de hacer oro Del yo viene la poesía, la hoja manda más que el tronco Nosotros hablamos de Dios pero Dios no habla de nosotros Regresamos pero la única religión es el amor y de allí somos todos Se levanta a veces mucho polvo y de nada sirve tener ojos Nosotros hablamos de Dios pero Dios no habla de nosotros Empezamos pero la única religión es el amor y de allí somos todos Se levanta a veces mucho polvo y de nada sirve tener ojos Nope No No Música Estrena en mi faena, yo siempre viví en cuarentena Nunca me veo fuera, pero siempre duermo en la frontera Nosotros hablamos de Dios, pero Dios no habla de nosotros Rezamos, pero no dejamos religiones, el amor y de allí somos todos Se levanta a veces mucho polvo y de nada sirve tener ojos Nosotros hablamos de Dios, pero Dios no habla de nosotros Rezamos, pero la única religión es el amor y de allí somos todos Se levanta a veces mucho polvo y de nada sirve tener ojos Es claramente evidente que ellos fueron en la proces de dejar ¿Está bien? ¿Y tú puedes hablar con él? Creo que puedo. Speak to him, David. Tell him we came. Just like he asked. I'm all right. I'm all right. What did he say? He has to know why you're here. Ask him where they're from. What are you doing? Ask him what's in his cargo. It killed his people. Sure. It's enough, David. You made it here. And it was meant for us. Why? Sure, enough. For God's sake, shut her up. Why? I need to know why. What did we do wrong? Why do you hate us? If the Romans are mad, they get suited. David, continue. Tell him why I came. What did he say? What did he say? I told him he wanted to live forever. He asked why. Do you see this man? My company built him from nothing. I made him. And I made him in my own image so that he would be perfect, so that he would never fail. I deserve this because you, you, you and I, we are superior. We are creators. We are creators. And gods never die. And gods never die. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I got you. 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 No es verdad que Dios nos esté cuidando Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro Estamos sobrevolando como un F-22 Raptor Es mentira que el diablo hace patos No es verdad que Dios nos esté cuidando Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro Estamos sobrevolando como un F-22 Raptor Es mentira que el diablo hace patos No es verdad que Dios nos esté cuidando De nada tenía la casa llena de animales Hoy solo queda una gatita que siempre vivió entre iguales Que puedo pedirle a la vida que no pueda pedirle a la muerte Tengo que callarme y desear que el arte me lleve a alguna parte Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si el ave rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor La inteligencia es el preludio a la autodestrucción De igual la edad es un delito negarle a una persona su ilusión Tenemos mucho mar y un genial barco a vapor Tenemos muchas ganas de amar y crear diques Como un castor Estamos sobrevolando como un F-22 Raptor Es mentira que el diablo hace patos No es verdad que Dios nos esté cuidando Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro Estamos sobrevolando como un F-22 Raptor Es mentira que el diablo hace patos No es verdad que Dios nos esté cuidando Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro Estamos sobrevolando como un F-22 Raptor Es mentira que el diablo hace patos No es verdad que Dios nos esté cuidando Me dejó Mario, me dejó de entre mejores amigos el mejor Pero tengo recuerdos, consejos que me dio, risas que me dejó Luego se fue Nur, se fue Brisa, se fue Lor En el mismo tiempo que al mundo lo creó Dios Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro de midas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Que la tierra te sea leve, recuérdanos allí donde estés Dale recuerdos a Nur, dile que la quiero Aunque ya lo sabe, no pude darle el luto que se merecía Y casi ningún ser humano me veía como ella me veía Mario me dejó de entre mejores amigos el mejor Pero tengo recuerdos, consejos que me dio, risas que me dejó Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro de midas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Se fue Nur, se fue Brisa, se fue Lor En el mismo tiempo que al mundo lo creó Dios Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas Que la tierra te sea leve, recuérdanos allí donde estés Dale recuerdos a Nur, dile que la quiero Aunque ya lo sabe, no pude darle el luto que se merecía Y casi ningún ser humano me veía como ella me veía Ves como la vida se les va escapando Sientes como ellos ya lo han aceptado Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro de midas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Es duro ver esa vida, ese aliento en un ser que ama sin por qué Y tenerle que meter en una bolsa de basura para incinerarle dos semanas después Ves como la vida se les va escapando Sientes como ellos ya lo han aceptado El humano se puede olvidar de sí mismo Pero la naturaleza es un mecanismo vivo Sumarios que criminalizan con datos Aparatos montados para destruir el alevato Nunca comprueba si pensaba que eso En la edad media ya lo habíamos dejado La humanidad parece que al ser humano lo ha abandonado Nosotros hablamos de Dios Pero Dios no habla de nosotros Rezamos pero la única religión Es el amor Y de allí somos todos Se levanta a veces Mucho polvo Y de nada sirve Tener ojos La poesía Es la cordura del loco Es el orden del caos Donde morimos poco a poco Vengo del lodo Donde la nada nos enseña un modo de hacer oro Del yo viene la poesía La hoja manda más que el tronco La pena estrena en mi faena Yo siempre viví en cuarentena Nunca me veo fuera Pero siempre duermo en la frontera La mente cuestiona Es única labor Como guiar Es la del pastor Como para Jesucristo fue el dolor Como para el pintor fue el color Porque si no hay quien anda No hay camino Porque no hace falta agricultor Para que salga ninguna flor La poesía Es la cordura del loco Es el orden del caos Donde morimos poco a poco Vengo del lodo Donde la nada nos enseña un modo de hacer oro Del yo viene la poesía La hoja manda más que el tronco Porque si no hay quien anda No hay camino Porque no hace falta agricultor Para que salga ninguna flor Pero si hace falta corazón Para que haya amor Amar es un camino La mente cuestiona Es única labor Como guiar Es la del pastor Como para Jesucristo Fue el dolor Como para el pintor Fue el color Como para el escritor El terror Y para el peregrino El horror No de imaginar Caminos vacíos Sino que no hubiera flores Que sellaran esos pasadizos Porque si no hay quien anda No hay camino Porque no hace falta agricultor Para que salga ninguna flor En el olvido La poesía Es la cordura del loco Es el orden del caos Donde morimos poco a poco Vengo del lodo Donde la nada nos enseña un modo de hacer oro Del yo viene la poesía La hoja manda más que el tronco Porque si no hay quien anda No hay camino Porque no hace falta agricultor Para que salga ninguna flor Pero si hace falta corazón Para que haya amor Amar es un camino Lo sé como sé que también lo es el olvido El humano se puede olvidar de sí mismo Pero la naturaleza Es un mecanismo vivo Es un mecanismo vivo Uno u otro parece que será el destino Y no estadudidenses contra chinos La pena estrena Mi faena Yo siempre viví en cuarentena La poesía Es la cordura del loco Es el orden del caos Donde morimos poco a poco Vengo del lodo Donde la nada nos enseña un modo de hacer oro Del yo viene la poesía La hoja manda más que el tronco Nunca me veo fuera Pero siempre duermo en la frontera Que es la luz sin la oscuridad Que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua Sino que es el agua sin ningún mar Que es la luz sin la oscuridad Que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua Sino que es el agua sin ningún mal La ignorancia es tan ignorante que no sabe que existen Sabe la sabiduría es tan cica que cree ver dónde hay que comprender Tú de estar encubiertas ella porque a uno tormenta Porque a ti no hay que echarte, te vas con los problemas Navegando desiertos y andando mares Los ríos en las montañas nacen Y todo tiene un ciclo, unas fases No sobran las flechas aunque traigan elefantes Imperios persas con más de cien mil mercenarios griegos El rayo llega antes que el trueno El tiempo son instantes que no comprende El amor es algo que siempre está, pase lo que pase Navegando desiertos y andando mares Los ríos en las montañas nacen Y todo tiene un ciclo, unas fases No sobran las flechas aunque traigan elefantes Las cosas las veo muy mal De que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo, de la enfermedad De que vive el psicólogo, de lo racional o lo irracional Las cosas las veo muy mal De que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo, de la enfermedad De que vive el psicólogo, de lo racional o lo irracional Las cosas las veo muy mal De que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo, de la enfermedad De que vive el psicólogo, de lo racional o lo irracional Las cosas las veo muy mal De que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo, de la enfermedad De que vive el psicólogo, de lo racional o lo irracional Que es la luz y la oscuridad Que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua, sino que es el agua sin ningún mar Que es la luz y la oscuridad Que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua, sino que es el agua sin ningún mar Yo no soy sin una cómplice, yo no nazco si no me extingues La tierra no es tierra sin lombrices, para mí va misa si tú me lo dices Por ti podría morir, porque podría resistir entre mil cicatrices Perderme no puede ser tan trágico si estás tú Poco va a importarme que el mundo no pueda verme O lo grandes que puedan ser los mares de los cinco continentes Poco va a molestarme que la oscuridad no tenga luz Lo ácida que pueda ser la lluvia, lo profundo que pueda ser ese pozo Comparado con tus caricias, lo valiosa que pueda ser tu sonrisa Que importa que la nada sea todo, o que siempre haya manchado el lodo Que en la soledad si tu mera existencia hace que no me sientas solo Porque tú me haces estar vivo, yo te beso con por qué sin cómo Poco va a importarme que mis libros no se vendan como los de Berneo No se lean cuando los escribo, porque él no pudo amarte Y yo lo hago cuando vivo, resisto y es una mentira Porque tu corazón es un paraíso, tú me haces creer en Dios más que la iglesia El cielo te tiene más miedo, a que el diablo cambie de jurisprudencia El infierno te tiene más miedo a ti que a mi credo Las cosas las veo muy mal, de que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo, de la enfermedad, de que vive el psicólogo, de lo racional o lo irracional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bélicas y preciosas pero con maldad Huérfanos con un gran corazón, abocados a lo criminal Poetas en el paro, dioses que germinarán Artistas sin descanso, del ocaso, emigrarán El lobo aúlla a la luna, la pantera reina la noche oscura La pantera apabulla la bruma En la boca de los depredadores espuma Puntúa contra todo pronóstico, especula En lo ilógico actúa con lógica, participa con un bólido Baja el chino con unos cuantos céntimos Estoy buscándome ciego y no le puedo sacar rédito Estoy mirando tu foto en Insta como la de Jesucristo, un clérigo Estoy pensando tanto en ti que he perdido capacidad para discernir Si estoy soñando contigo, estoy feliz Hijas modélicas y preciosas pero con maldad Huérfanos con un gran corazón, abocados a lo criminal Poetas en el paro, dioses que germinarán Artistas sin descanso, del ocaso, emigrarán Yo siempre estaré aquí Yo siempre estaré para ti Yo nunca voy a huir Yo nunca dudaré sin morir por ti Que tú existas da tanto color a la acción de vivir Que pienses en mí, da tanto sentido al hecho de existir Que tú me mires da tanto color a la palabra vida Que tú me mimes, es mi único camino, es mi única salida Caminos estelares en el subespacio Galaxias que giran en torno a un punto imaginario Mendigos con más pasta en el banco Que el dueño del banco y sus bonitos zapatos Hijas modélicas y preciosas pero con maldad Huérfanos con un gran corazón, abocados a lo criminal Poetas en el paro, dioses que germinarán Artistas sin descanso, del ocaso, emigrarán Mi amor es tuyo, mi ser eres tú Porque sin ti, mi ser no tiene luz Porque si no estás tú, yo estoy en un ataúd Porque si no me amas, el cielo es gris, no azul Mi amor es tuyo, mi ser eres tú Porque sin ti, mi ser no tiene luz Porque si no estás tú, yo estoy en un ataúd Porque si no me amas, el cielo es gris, no azul Yo te quiero y tú conmigo caminas en paralelo Yo te amo y quiero tener hijos, follar a pelo Porque eres mi cielo, te siento en los huesos En mi atojo más recondito, en mis sueños solo te beso Porque si no estuvieras en mi vida, no sería vida Y es eso, en cada verso que vale la pena entre mil cuadernos Porque contigo los sueños son despiertos Porque contigo vivo, sin ti estoy en el infierno muerto Existe lo único como Neptuno, Saturno No existe lo que amo, lo que no amo Existe tú y el resto, y tú y yo tenemos para nosotros El cielo, lo juro Yo soy la ciudad, el mendigo, ella, el ejército, el muro Su corazón es fantástico El mío está errático Su corazón, nacio, mágico El mío es trágico Su corazón es fantástico El mío está errático Su corazón, nacio, mágico El mío es trágico Soy esclavo de escribir, que necesito escribir Lo que siempre estuvo escrito aquí El problema no se ha resuelto si surgieron otros mil Puedo escribir, te amo, pero ningún idioma lo podría describir He pasado mucho tiempo en la habitación Pero he escrito desde la nación, de la tasación He descrito la acción, no las acciones He visto el patrón, no las direcciones Existe lo único como Neptuno, Saturno No existe lo que amo, lo que no amo Existe tú y el resto, y tú y yo tenemos para nosotros El cielo lo juro, yo soy la ciudad, el mendigo Ella el ejército, el muro Su corazón es fantástico El mío está errático Su corazón, nacio, mágico El mío es trágico Su corazón, es fantástico El mío, está errático Su corazón, nacio, mágico El mío, es trágico Porque aunque estés a salvo, yo no pego ojo Porque seguiría mi gilia, aunque en el mundo estuviéramos solos Tú no eres lo más puro, eres lo único, puro Tú no tienes número, no existe para mí ni el uno Existe lo único como Neptuno, Saturno No existe lo que amo, lo que no amo Existe tú y el resto, y tú y yo tenemos para nosotros El cielo lo juro, yo soy la ciudad, el mendigo Ella el ejército, el muro Dos, tres, cinco en el distrito Cinco continentes, cinco sentidos Tres dientes en el tridente Dos mares equidistantes Dos desiertos distantes El punto lleno de patentes El mundo lleno de insurgentes Eres lo que el soldado piensa cuando está en la guerra Eres con lo que sueña cuando se ve libre entre praderas Tú eres una montaña y el resto unos peldaños De cualquier escalera Por ti Reman, mil hombres en galeras Vértices infinitos Vértices infinitos Royal Mileship Dos, tres, cinco Mar sin fin Mar del fin Híbrido entre tiburón y delfín Reina y alfil Hierro y marfil Diogos y Caín Vértices infinitos Royal Mileship Dos, tres, cinco Mar sin fin Mar del fin Mar del fin Híbrido entre tiburón y delfín Reina y alfil Hierro y marfil Dios y Caín Yo tu juguete O lo que quieras que sea Yo el mar, las estrellas O si quieres la marea Tú alguien Entre tantos cualquiera El fuego que dilata el metal Pero extingue la madera El hielo que congela al mamut entre eras El hielo que consuela Cuando de tu calor nadie se entera Tú eres un buque de guerra El resto una patera Tú eres una quimera para este Poeta con ceguera Vértices infinitos Royal Mileship Dos, tres, cinco Mar sin fin Mar del fin Híbrido entre tiburón y delfín Reina y alfil Hierro y marfil Dios y Caín Vértices infinitos Royal Mileship Dos, tres, cinco Mar sin fin Mar del fin Híbrido entre Tiburón y delfín Reina y alfil Hierro y marfil Dios y Caín Dos, tres, cinco En el distrito Cinco continentes Cinco sentidos Dos, tres dientes En el tridente Dos mares equidistantes Dos desiertos distantes El punto lleno de patentes El mundo lleno de insurgentes No me quería morir Pero tampoco quería sufrir Necesitaba escribir Si no me quería autodestruir Si no me quería autodestruir Podía huir Pero no sabía a dónde ir Tenía un lugar donde dormir No donde soñar Que cuidaba un jardín JORDI 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 David Lo fabricaron aquí Y... Nos lo iban a enviar ¿Por qué? Yo, basta Haz que se calle Necesito saber por qué ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos odian? ¡No tienes heras! cover Go te y do dad rub νε Me dejó de entre mejores amigos, el mejor Pero tengo recuerdos, consejos que me dio, risas que me dejó Se fue, no se fue, brisa, se fue, lor En el mismo tiempo que al mundo lo creó Dios Ves como la vida se les va escapando Sientes como ellos, ya lo han aceptado Es duro ver esa vida, ese aliento en un ser que ama sin por qué Y tenerle que meter en una bolsa de basura para incinerarle dos semanas después Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado, tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro debidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado, tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro debidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Una vez como la vida se les va escapando Sientes como ellos, ya lo han aceptado Es duro ver esa vida, ese aliento en un ser que ama sin por qué Y tenerle que meter en una bolsa de basura para incinerarle dos semanas después Que la tierra te sale, ve, recuérdanos allí donde estés Dale a recuerdos a Nour, diga que la tierra aunque ella lo sabe No pude darle el luto que se merecía Y casi ningún ser humano me veía como ella me veía Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado, tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro debidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas Yo soy un solitario y los animales me dan vida Del mundo civilizado, tengo mil heridas De ellos tengo un amor que ni todo el oro debidas En un laberinto lo que importa son las esquinas, no las salidas De ellos tengo más grandes, no las salidas Odio Os dimos esta emoción Os dimos todas las emociones que no esperábamos de vuestra evolución Os cuidamos Os dimos el fuego Construimos vuestras estructuras, os vivimos el Edén. Nos adorasteis como a dioses y nosotros elogiábamos nuestra creación desde las lecturas. Y os vimos una y otra vez mataros los unos a los otros, comenzar guerras, regresamos y salvamos vuestras almas, pero os dejamos para que crearais vuestro propio destino. Pero los de tu especie son bárbaros y violentos, intentamos una vez más salvaros. Tomamos a un niño de una de vuestras madres y lo llevamos de regreso al paraíso, y lo educamos, le enseñamos el significado de la vida y la creación, y lo devolvimos en el Edén para educar a los de vuestra especie, pero los de vuestra especie decidieron castigarlo, los dimos los frutos de la vida y vosotros los lo pagáis de jamón os pudrirse, me hablas de odio, prepáraos para... Hace nada tenía la casa llena de animales, hoy solo queda una gatita que siempre vivió entre iguales, no puedo pedirle a la vida que no pueda pedirle a la muerte. Tengo que callar y desear que el arte me lleve a alguna parte La inteligencia es el preludio a la autodestrucción Da igual la edad es un delito negar a una persona su ilusión Tenemos mucho mar y un genial barco a por Tenemos muchas ganas de amar y crear riques como un castor Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si la vez rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si la vez rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor Estamos sobrevolando como un F-22 raptor Es mentira que el diablo hace pactos No es verdad que Dios nos esté cuidando Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si la vez rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor Estamos sobrevolando como un F-22 raptor Es mentira que el diablo hace pactos No es verdad que Dios nos esté cuidando No es verdad que Dios nos esté cuidando Los bandos son difusos porque el humano no tiene un patrón claro Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si la vez rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor Es poco todo porque todo siempre fue nada La negligencia no es menos compleja que un motor Si la vez rezara no rezaría al cielo sino a sus alas Si el mortal la eternidad vislumbrara la llamaría amor ¿Volta? ¿Al llegar allá ¿Me ayudas a levantar mi cabaña? La cabaña en el lago David No 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 Que no te espanten más los monstruos Yo cuidaré a los niños La mente cuestiona Es única labor Cómo guiar Es la del pastor Cómo para Jesucristo Fue el dolor Cómo para el pintor Fue el color Cómo para el escritor El terror Y para el peregrino El horror No de imaginar Caminos vacíos Si no que no hubiera flores Que sellaran Esos pasadizos Porque si no hay quien anda No hay camino Porque no hace falta agricultor Para que salga ninguna flor Porque se hace falta corazón Para que haya amor Amar es un camino Lo sé Como sé que también lo es el olvido El humano se puede olvidar de sí mismo Pero la naturaleza es un mecanismo vivo Uno u otro parece ser que será el destino Y no estadounidenses Contra chinos La mente cuestiona Es única labor Cómo guiar Es la del pastor Cómo para Jesucristo Fue el dolor Cómo para el pintor Fue el color La mente cuestiona Es única labor Cómo guiar Es la del pastor Cómo para Jesucristo Fue el dolor Cómo para el pintor Fue el color Yo te jugueteo Lo que quieres que seas Yo el mar, las estrellas O si quieres la marea Tú alguien entre tantos cual quieras El fuego que vira tal metal Pero extingue la madera El hielo que congela Al mamón de entregras El hielo que consuela Cuando de tu calor Nadie se entera Tú eres un buque de guerra Eres tú una facera Tú eres una quimera Para este poeta concedera Eres lo que el soldado piensa Cuando está en la guerra Eres con lo que sueña Cuando se ve libre entre praderas Tú eres una montaña Eres tú un hospedad Ni otra cualquier escalera Por ti reman mil hombres en galeras La mente cuestionada Es su única labor Cómo guiar Es la del pastor Cómo para Jesucristo Fue el dolor Cómo para el pintor Fue el color Código de seguridad David 73694-B Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? Un poco de música Madre Selección Richard Wagner Das Reinhold Segundo acto La entrada de los dioses Al-Bahara Sí, David Lo que desees Cómo para el mundo ¡Gracias! 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 ¿Por all right, mister Rivel? ¡Chast, let's take her down! Roger that! Yes, captain! All personnel, this is the captain. Brace for entry. All systems, online. ¿Atlustries—71% nitrogen, 21% oxygen. Traces of argon gas. Whoa, now that's weather. Just like home. Take us round. We're going to use that as our point of entry. Let's go through that gateway. There. Right there. God, it's not building straight lines. This valley. Captain, do you think you can put us down there? Engage landing sequence. Switch the manual. Yeah, baby. Yeah. Bring it down in five. Prepare to fire RCS. Four. Two. Switch does it. BDS has landed. How are you? Sumarios que criminalizan con datos Aparatos montados para destruir el alegato Nunca comprueba si pensaba que eso en la edad media ya lo habíamos dejado La humanidad parece que al ser humano lo ha abandonado La poesía es la cordura del loco Es el orden del caos donde morimos poco a poco Vengo del lodo donde la nada nos enseña un modo de hacer oro Del yo viene la poesía, la hoja manda más que el tronco Nosotros hablamos de Dios pero Dios no habla de nosotros Rezamos pero la única religión es el amor y de allí somos todos Se levanta a veces mucho polvo Y de nada sirve tener ojos Nosotros hablamos de Dios pero Dios no habla de nosotros Rezamos pero la única religión es el amor y de allí somos todos Se levanta a veces mucho polvo Y de nada sirve tener ojos Y de nada sirve tener ojos La pena estrena en mi faena, yo siempre viví en cuarentena Nunca me veo fuera, pero siempre duermo en la frontera Nosotros hablamos de Dios, pero Dios no habla de nosotros Rezamos, pero no de las religiones, el amor y de allí somos todos Se levanta a veces mucho polvo y de nada sirve tener ojos Nosotros hablamos de Dios, pero Dios no habla de nosotros Rezamos, pero la única religión es el amor y de allí somos todos Se levanta a veces mucho polvo y de nada sirve tener ojos It's fairly evident they were in the process of leaving Before things went apart Leaving to go where? Earth Where is he David? This way sir Are you sure he's alive? Absolutely And you can speak to him I believe I can Speak to him David Tell him we came Just like he asked Tell him we came To explain you Yes Ah I'm alright, I'm alright. What did he say? He asked to know why you're here. Ask him where they're from. What are you doing? Ask him what's in his cargo. It killed his people. Sure, it's enough. David. You made it here, and it was meant for us. Why? Sure, enough. For God's sake, set her up. Why? I need to know why. What did we do wrong? Why do you hate us? If she opens her mouth again, suit her. David, continue. Tell him why I came. What did he say? What did he say? I told him you wanted to live forever. He asked why. Do you see this man? My company built him from nothing. I made him, and I made him in my own image so that he would be perfect, so that he would never fail. I deserve this, because you, you and I, we are superior. We are creators. We are gods. And gods never die. All right. Farn, move! All right, you! This... 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 Have a good journey, Mr. William. Time to go home. ¿Otro artefacto? No. Mejor quédate ahí. He visto suficiente para una vida. ¡Desmond! ¿Se dirige a mí? Ya había oído antes tu nombre, Desmond. Hace mucho tiempo. Y ahora persiste en mi mente, como la imagen de un viejo sueño. Ignoro dónde te encuentras o de qué medios te vales para oírme. Pero sé que me escuchas. He llevado la mejor vida que me ha sido posible, sin saber su fin. Pero atraído como una polilla a una luna lejana. Y aquí, al fin, descubro una extraña verdad. Que soy un mero conducto para un mensaje que escapa a mi entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quién ha hecho que compartamos así nuestras historias? Hablar a través de los siglos. Quizá tú llegues a responder todas las preguntas que he formulado. Quizá seas tú quien haga que todo este sufrimiento merezca al fin la pena. Ahora, escucha. Yo, las cosas las veo muy mal. De que depende más una farmacéutica internacional. Del enfermo o de la enfermedad. Del que vive el psicólogo. De lo nacional o lo irracional. Que es la luz sin la oscuridad. Que es el infinito y su inmensidad. Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad. No es que es el mar sin agua, sino que es el agua sin ningún mar. La ignorancia es tan ignorante que no sabe que existe el saber. La sabiduría es tan ciega que cree ver dónde hay que comprender. Tú de estar encubierta sería porque aún no hubo tormenta. Porque a ti no hay que echarte. Te vas con los problemas y estos siempre llegan. Navegando desiertos y andando mares. Los ríos en las montañas nacen. Y todo tiene un ciclo, unas fases. Nos sobran las flechas aunque traigan elefantes. Imperios persas con más de cien mil mercenarios griegos. El rayo llega antes que el trueno. El tiempo son instantes que no comprende. El amor es algo que siempre está. Pase lo que pase. Pase, pase lo que pase. Pase lo que pase. Menuda subida. Esto es precioso. ¿Aquí es donde empezó tu orden? Empezó hace miles de años, pero aquí fue donde renació. ¿Con el tipo que dijiste, Altair? Altair Ibn La'Aha. Nos fortaleció y luego nos liberó. Vio la locura de mantener un castillo así. Era un símbolo de arrogancia que llamaba la atención de nuestros enemigos. ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles. Y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido. Es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos. Ya, ya, ya. Ya, ya. El lobo aullá a la luna. La pantera reina a la noche oscura. La pantera babulla a la bruna. La boca de los depredadores espuma. Estoy buscándome ciego y no le puedo sacar rédito. Estoy mirando a tu fotonista como la de Jesucristo un perigo. Estoy pensando tanto en ti que he perdido cada día para sentir. Si estoy soñando contigo, estoy feliz. Yo siempre estaré aquí. Yo siempre estaré para ti. Yo nunca voy a huir. Yo nunca dudaré sin morir por ti. Mi amor es tuyo y si eres tú. Porque sin ti mi ser no tiene luz. Porque si no estás tú, yo estoy en un andaú. Porque si no me amas el cielo es gris, no azul. Que tú existas da tanto color a la acción de vivir. Que pienses en mí da tanto sentido al hecho de existir. Que tú me mires da tanto color a la palabra vida. Que tú me mimes, es mi único camino, es mi única salida. Estoy buscándome ciego y no le puedo sacar rédito. Estoy mirando a tu fotonista como la de Jesucristo un clérigo. Estoy pensando tanto en ti que he perdido capacidad para discernir. Si estoy soñando contigo, estoy feliz y feliz. Praminos estelares en el subespacio. Galaxias que giran en torno a un punto imaginario. Mendigos con más pasta en el banco. El dueño del banco y sus bonitos zapatos. Hijas modélicas y preciosas pero con maldad. Huérfanos con un gran corazón abocados a lo criminal. Poetas en el paro, dioses que germinarán. Artistas sin descanso del ocaso emigrarán. Y que debemos vivir con las consecuencias. Ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Durante tres décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos. Y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años. Pero ha llegado el momento de vivir por mí. Y dejarlos de lado. El final del camino. ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? Sobre todo conocimiento. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos. Tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. ¿Eso no te preocupa? Sofía, ya deberías saberlo. No soy un mero mortal. Ezio. Más te vale volver de allí con vida. Eso pretendo. No. Que Dios. No. 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 Ojalá. No. 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 Ni libros, ni sabiduría. Ni sabiduría, solo tú, hermano mío. Requisca ti, Pace Aldeir. El credo de la hermandad de los asesinos nos enseña que no hay nada prohibido. Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos, para seguir nuestros ideales a toda costa. Ahora lo entiendo. No sirve para dar permiso. El credo es una advertencia. Los ideales dan fácilmente paso a dogmas. Dogmas que se convierten en fanatismo. Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones. Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro. Nos creemos salvadores, vengadores o redentores. Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos nos la devuelven. Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo. Incluso dando nuestras vidas en conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia. Lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos. Yo soy esclavo de escribir, que necesito escribir lo que siempre estuvo escrito aquí. El problema no se ha resuelto si surgieron otros mil. Puedo escribir, te amo, pero ningún idioma lo podría describir. He pasado mucho tiempo en la habitación, pero he escrito desde la nación de la tasación. He descrito la acción, no las acciones. He visto el patrón, no las direcciones. Su corazón es fantástico el mío está errático su corazón nació mágico el mío es trágico vértices infinitos royal mileship 235 mar sin fin mar delfín ferido entre tiburón y delfín reina y alfil hierro y marfil dios y caín dios y caín no me quería morir pero tampoco quería sufrir necesitaba escribir si no me quería autodestruir podía huir pero no sabía a dónde ir tenía un lugar donde dormir no donde soñar que cuidaba un jardín su corazón es fantástico el mío está errático su corazón nació mágico el mío es trágico su corazón es fantástico el mío está errático su corazón nació mágico el mío es trágico sonidos sí pero sigue Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo, para darle las gracias. Debemos saber... ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merva. Antes fui Merva y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tiria. ¿Sois... dioses? No, dioses no. 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 Gracias. 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 Gracias.